A continuación, el ofrecimiento del acto por parte de nuestro rector, el doctor Joaquín Hernández Alvarado. Buenos días, señor doctor Galo García Feró, presidente del Consejo Consultivo de la UES, ingeniera Marlena León, vicerectora académica, doctor Guillermo Flores, contralor institucional, economista Eliana Molina, contralora académica, magíster Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales, arquitecta Natalie Wong, decana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, señora Leticia Pino, directora de la Unidad de Educación Continua, ingeniero Urbano Caicedo, director de la Escuela de Ingeniería Civil, magíster Ana María Perrone, coordinadora de la Escuela de Gastronomía. Queridos graduandos de arquitectura, ingeniería civil, economía, ciencias empresariales, contadores públicos autorizados, turismo y hotelería, gastronomía, directivos y docentes de la UES, familiares que les acompañan, amigos todos, señoras y señoras. Permítanme que en este momento de merecida alegría y celebración con motivo de su graduación les haga algunas reflexiones que espero sean más que todo focos de atención para su desempeño humano y profesional. Ustedes están culminando el día de hoy un ciclo que eligieron hace cuatro o cinco años y hoy queremos hacerles institucionalmente un justo reconocimiento a su esfuerzo, su preocupación, su constancia. En estos años en que ustedes han sido alumnos de las diferentes carreras que hoy se gradúan, el mundo ha cambiado de forma rápida y para muchos hasta drástica. Este cambio que suscita indudablemente nuevas posibilidades, deja como contraparte una atmósfera de incertidumbre. Hace 27 años, cuando ustedes seguramente no estaban en este mundo, se derrumbó el muro de Berlín, dando por terminada la guerra fría y sobre todo la fragilidad de la condición humana que podía ser destruida por una nueva conflagración nuclear global. La destrucción y el conflicto siempre han sido alternativas para el ser humano. Precisamente en la misma fecha, esta semana, una de las democracias consideradas como las más sólidas y representativas del planeta, eligió contra todas las expectativas y todo aquello que señalan los procedimientos de lo que debe ser un candidato presidencial políticamente correcto, resultó electo precisamente quien había puesto en crisis todo el sistema político, por lo menos en el orden verbal, sacando a luz temores y malestares y expresándolos de forma contundente y a juicio de algunos maniquea, sin reparar si se trataba de una nueva forma de herir sensibilidades, de disminuir a unas minorías con respecto a otras, apelando fundamentalmente a la emoción. Muchos piensan que vivimos una nueva época, una continuidad global, con fenómenos inesperados que van desde el Brexit, el reciente no colombiano y la elección de presidente de los Estados Unidos. No sé si cuando ustedes tomaron la materia pensamiento crítico, les hablaron de la post-verdad. No creo, porque es un término recientemente acuñado, nada menos que por The Economist, para explicar la nueva sensibilidad que estamos viviendo a nivel mundial. La post-verdad es aquella donde no importa corroborar lo que se dice, sino dar la voz a malestares, prejuicios, sensaciones que hacen precisamente verosímiles los discursos. No voy a opinar, por supuesto, sobre las decisiones electorales de otro país, pero sí aprovechar para hacerles ver que en estos últimos meses e incluso años, el mundo está entrando en lo que parece una nueva fase que creíamos terminada con el derribo del muro de Berlín. Sin embargo, no habría que hacer, pienso yo, lecturas excesivamente dramáticas y pensar que ese mundo que hace 27 años inauguró la globalización, la libertad, la democracia como forma privilegiada de organizar las sociedades, no dejan paso, quiero decir, definitivamente, a perder el optimismo en la libertad, el intercambio internacional y sobre todo la creatividad del ser humano. Ese es el mundo al que ustedes pertenecen y en el cual están insertos. Ustedes son ya de la era de la incertidumbre, que como tal abre nuevas posibilidades, que son ustedes quienes las van a recorrer. Glosando al famoso sociólogo polaco Sigmund Bauman, podríamos decir que ahora es preferible viajar con esperanzas y que ello resulta mucho más placentero que llegar al lugar que se espera. A eso aspira el giro del mundo actual. Pese al terrorismo y a la violencia permanentes, vivimos en un mundo global donde la tecnología, pero también las emociones, las percepciones, son decisivas para el avance o el retroceso. Las profesiones, sus profesiones, dejan de ser parcelas de conocimientos con dueño exclusivo a tiempo completo y convergen más y más hacia la conformación de equipos de trabajo donde tanto la racionalidad como la emoción tienen la última palabra. Ya no se trata solamente de cumplir órdenes, sino de saber tomar decisiones. Hay nuevos factores en juego. Los negocios exitosos son los que decimos con ese neologismo, se desmaterializan. El e-commerce será en poco tiempo la forma ideal por la seguridad que da lo virtual para las transacciones. El consumo se va a volver cada vez más autogestivo y será creciente el número de empresas dedicadas a la logística de la distribución de los productos. La inteligencia de los negocios basada en los análisis del Big Data nos alejará definitivamente de los viejos golpes de intuición del pasado, pero al final nos exigirá con toda la información tomar decisiones. Y para ello resultará indispensable algo que es bastante clásico y que a veces se considera la materia de relleno, que es la ética y los valores personales y empresariales. Creemos entender el resultado de las elecciones en los Estados Unidos también como un reclamo en nombre de la ética a una situación que un determinado número de electores considera que no se compadece con las promesas del sueño americano. Pero también quiero darles una buena noticia. En tanto localismo imperante en el mundo actual, que no conduce sino a encerrarse en las cuatro paredes provincianas, hoy nuestro país está firmando o ya firmó el Acuerdo Multipartes de Comercio con la Unión Europea. Es un buen presagio para ustedes. Estamos recuperando sensatez. Las palabras comercio, mercado, empresa privada, globalización, negocios, son claves con las que se configura el mundo de hoy y no pueden ser estigmatizadas por viejos proteccionismos y resabios ideológicos superados. Así, aunque parezca inesperado, este mundo que estamos viviendo y que podemos calificar de incierto en muchos aspectos, exige como contraparte profesionales formados, responsables, convencidos de que la libertad y la democracia son bienes no negociables y que son capaces de diferenciar lo estratégico de lo simplemente oportunista. Ese es el legado que esta universidad, en estos años que ustedes han estado aquí, ha tratado de reafirmarles. La innovación, el emprendimiento no son materias, ni siquiera títulos, sino dinámicas transformadoras. No se trata hoy, como a veces se suele decir, quizá de forma ligera, de que estamos entregando nuevos profesionales al país. Aquí no se trata de un aporte numérico ni cuantitativo, porque ustedes no están ingresando a un mundo hecho, sino en pleno proceso de construcción, donde su actuación, sus palabras y sus emociones serán decisivas en cualquier sentido. Sí, hay incertidumbre, pero ello obedece también a la multiplicidad de alternativas que se abren. No está lejana la profecía de que ustedes, que probablemente nacieron en el siglo XX, van probablemente con los avances de la tecnología y la biología, a vivir en el siglo XXII. Al finalizar esta etapa, queremos agradecerles a ustedes y a sus familiares por habernos escogido como su universidad. Que esta confianza se mantenga es nuestro propósito. Su condición de alumni en el mundo de la empresa privada y pública es un motivo de orgullo para nosotros. Felicitaciones a sus profesores, directivos, colaboradores, que construyeron con ustedes día a día la realización de este sueño. Este sueño es también el sueño fundacional por el que se creó esta universidad hace 22 años. Ustedes son nuestros representantes encargados de que ese sueño se realice para bien de todos, del país y del mundo. Muchas gracias. Gracias. Quinto, lectura del Acta de Incorporación General. Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Acta de Incorporación General. En San Borondón, a los 11 días del mes de noviembre del año 2016, el Consejo Directivo de Facultades de Conformidad con la Ley, los Estatutos y el Reglamento Interno de la Universidad proceden a incorporar a los estudiantes graduandos de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil, Economía y Ciencias Empresariales y Turismo y Hotelería. Para constancia de lo actuado, firman las presentes actas los directivos de nuestra universidad. Sexto, juramento colectivo de los graduandos tomado por el doctor Galo García Feró, co-presidente del Consejo Consultivo de la UES. Señores graduandos, por favor, colocarse de pie. Ustedes como profesionales que se graduarán en las Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil, Economía y Ciencias Empresariales, Turismo y Hotelería de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, juran solemnemente que con la ayuda de Dios entregarán lo mejor de su vida al servicio del progreso integral de nuestra sociedad para lograr una auténtica realización personal, humana y cristiana, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones que les incumben como ciudadanos y profesionales emprendedores del Ecuador. Sí, diputados. Si así lo hacen, que la patria los premie y, en caso contrario, ella los demande. Gracias. Pueden tomar asiento. Séptimo punto dentro de nuestro programa, investidura y entrega de las titulaciones. Los estudiantes graduandos se colocarán, van a seguir las instrucciones de nuestro personal de relaciones públicas, se colocarán frente al prosenio, subirán por el extremo izquierdo, recibirán las distinciones, se les impondrá el birrete, luego ellos giran y reciben el aplauso y reconocimiento de nuestra selecta concurrencia. Empezamos por la Facultad de Arquitectura y Ingeniería Civil, los arquitectos, María Graciela Novillo Martínez. Denise María Castro Gilere. Estefanía Astrid Cárdenas Nieto. Y la arquitecta Alejandra María Alcidra Franco. Continuamos con la concentración de arquitectos en construcción. Eddie Paul Jairala Marriott. Ronald Andrés Torres. Clara Daniela Rodríguez Bravo. Y Valeria Elizabeth Pineda Delgado. Con concentración en diseño arquitectónico, Jorge Steve Carrión Ruiz. Y María Fernanda González García. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Continuamos con los arquitectos con concentración en diseño arquitectónico María Paula García Moriano Priscila Isabel Martínez Rodríguez y nuestros ingenieros civiles Carlos Luis Ceballos Jiménez Galo Robalino Villagómez y Paola Córdoba Pinargote Ingenieros civiles con concentración en construcción Isaías Copiano Gutiérrez Marcos Vinicio Pacheco Sousa y Kelly Rubio Ortiz Navarro Procedemos con los graduandos de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales los ingenieros en Ciencias Empresariales Vanessa Michelle Mahamonte Maldonado y Marta Valeria Bastidas Gonzaga La Facultad de Economía y Ciencias Empresariales ¡Gracias! Continuamos con los ingenieros en ciencias empresariales Génesis Benavides Lor Andrea Soledad Blasio Carlos Hugo Cadena Ustudillo Yuri Fernando Caicedo Loaiza Cristin Bisset Camacho Moreta Maricarmen Chachapoyas Muñoz Ariana Nathalie Chaymaidán Lindao Roberto Andrés Pinoza de la Torre Susan Yasmín Flores Armijos Y Jair Israel Freire Tinoco Y Jair Israel Freire Tinoco ¡Gracias! Continuamos con los Ingenieros en Ciencias Empresariales, Katia Guerra Paredes. Alba Michelle Hernández Proaño. Noemí León Gutiérrez. Victoria Molineros Bermeo. Michelle Brigitte Mora Pérez. Andrea Patricia Moreno Quevedo. Mónica Nicole Muentes Alvarado. Cristian Ovando Zambrano. María Laura Orellana Ortega. Catherine Isabel Ortiz Soriano. A norma. Mónica Nicole. A norma. A norma. A norma. A norma. A norma. ¡Gracias! 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 Natalitas Conunda Silvia Mercedes Toledo León Juan Sebastián Uvidia Sarmiento Mercedes Vivanco Espinoza José María Yuli Mateus Y el ingeniero con concentración en gestión empresarial Santiago Joel Adum Macías ¡Gracias! 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 Continuamos con nuestros ingenieros de ciencias empresariales con concentración en gestión empresarial Pausto José Aguirre Astudillo ¡Gracias! 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 María Isabel Romero Saavedra y los ingenieros con concentración en dirección y planeación comercial Denise Andrea Buraya Aguirre María José Game Tibiño y José Luis Gómez Glacomán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos con nuestros ingenieros con concentración en dirección y planeación comercial María Fernanda Guillem Suárez Denise Andrea López Mora Con concentración en finanzas Milo Hernán Peñerera Ortiz Con concentración en finanzas internacionales Natalia Salgado Rubiano Con concentración en marketing Washington Pazmiño Franco Con concentración en dirección y planeación comercial y gestión empresarial Eduardo Antonio Martínez Bozano Con concentración en negocios internacionales y dirección y planeación comercial Orlando Andrés Rodríguez Ordóñez Con concentración en negocios internacionales y comercio exterior Viviana Velázquez Yepes Y los economistas Jenny Andrea Mancero Martínez Con concentración en economía empresarial Dora Elizabeth Guerrero Sánchez Gracias por ver el video 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 Nuestro siguiente grupo es de contadores públicos autorizados Llamamos a Tatiana Gabriela Andrade Granda Denise Elizabeth Cáceres Molina Luis Cárdenas Villacrés Adriana María Domo Palma Alba Esperanza Helao Barahona Henry Alexander Escalante Ramírez Jenny García Sierra Juan Pablo Gordillo Santos Manuel Ernesto Lino Novoa Y Noemí Magdalena Pluas Reyes Vista Capital Vista Capital F1 Vista Capital ¡Gracias! Continuamos con nuestros contadores públicos autorizados Cristina Rivera Zúñiga Diana María Terán Delgado y Orlando Vera Chica Continuamos con nuestros graduandos de la Facultad de Turismo y Hotelería los ingenieros en gestión turística de hotelera Gabriela Campana La Lama Janet Estrella Carrillo Diana Lohor Pilay Olga Estefanía López Rivas María José Montiel Padilla Marcela Quintero Moreta y Julio Andrés Ramírez Negrete ¡Gracias! 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 Nuestro último grupo de graduandos Tenemos al ingeniero en gestión turística y hotelera Wilson Gustavo y Vicencio Castillo Y las ingenieras en ciencias gastronómicas Ana María Ceballos Cabrera Y Juliana Frances Hidalgo Pisano ¡Gracias! Felicitaciones a todos nuestros ya profesionales de la República del Ecuador Felicitaciones a sus familiares también Una merecida ovación Muchas gracias a nuestra tribuna directiva Continuamos nuestro programa Octavo Lectura de las actas correspondientes Y entrega de las distinciones académicas de graduación Y distinciones extracurriculares En Zamorondón A los 11 días del mes de noviembre del año 2016 Se reunió el Consejo Directivo de las Facultades Con el objetivo de designar a los estudiantes Que recibirán las distinciones académicas de graduación Distinciones extracurriculares Y distinciones al mérito investigativo Para el efecto Y luego de revisar el informe proporcionado por la Secretaría General Y el Centro de Investigaciones de la UES Se resolvió conceder las siguientes distinciones A los estudiantes Empezamos por la distinción cum laude Con laureles Que se entrega a los graduados Que han obtenido durante sus estudios en la UES Un promedio global acumulativo entre 95 y 96 Invitamos al doctor Joaquín Hernández Alvarado Nuestro rector Y a la magistra Marlena León Nuestra vice-rectora Para que hagan entrega de las distinciones A la estudiante Perdón A la economista Jenny Andrena Mancero Martínez De la Facultad de Economía La distinción cum laude recibe un birrete cobre Nuestra vice-rectora retira el birrete normal Y nuestro rector impone el birrete especial Este birrete quedará con la economista Para parte de su currículo de por vida Felicitaciones economista Pedimos a nuestras autoridades Nos acompañen para entregar La distinción Ernesto Arroba Salvador Al mérito investigativo Que se entrega al graduado O a los graduados Que se destacaron durante la realización De su trabajo de investigación De fin de carrera Y obtuvieron como promedio final Más de 96 puntos No solamente es importante el puntaje Sino el enfoque y el trabajo de investigación Llamamos a la arquitecta Clara Daniela Rodríguez Bravo Aplausos 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 Y tenemos a continuación la distinción extracurricular De incorporación Se hace entrega de esta distinción extracurricular A los profesionales que durante sus estudios en la UES Se han destacado en diferentes áreas No relacionadas con la academia La distinción La hemos nombrado Por una de las personas Que fueron filántropas de nuestra universidad La señora Olga Brugman de Rose Y es entregada a la economista Jenny Andrea Mancero Martínez De la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales Aplausos 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 Felicitaciones a la economista Mancero Agradecemos a nuestras autoridades Por habernos acompañado en la entrega de las distinciones Continuamos con nuestro noveno punto dentro del programa La Universidad de Espíritu Santo Ha preparado un video Con imágenes de los graduados De esta mañana Como un detalle para todos ustedes La Universidad de Espíritu Santo El día de hoy Terminamos una etapa de nuestras vidas Quiero invitarlos a que sigan Perseverando en sus sueños Quiero decirles que el que persevera Alcanza Y invitarlos a que se sigan preparando Felicidades Bueno, llegó el gran día Y definitivamente puedo decir Que la Universidad fue la mejor etapa de mi vida Aquí conocí emociones Que ni siquiera sabía que existían Pero sobre todo Aprendí a amar lo que hago Una de las mejores anécdotas de educación Fue cuando nos tocaba salir de clases Todas maquilladas como si fuéramos animales O disfrazadas Y todo el mundo se nos quedaba mirando raro Nos moríamos de vergüenza Pero nos tocaba reírnos Y seguir caminando Una experiencia que siempre voy a recordar de la U Fue la oportunidad que tuve En nuestro primer semestre Aquí en la Universidad Viajar a Orlando, Florida Junto con mis compañeras A un campeonato de danza de universidades Y traer excelentes resultados Para nuestra universidad Lo más importante para el ser humano Es la formación personal Y esa formación la hemos adquirido A lo largo de todo este tiempo Aquí en esta universidad Gracias a todos los profesores Que compartieron sus conocimientos A todos los amigos que pudimos conocer Y hasta el final estamos aquí juntos Lo logramos Un mensaje para mis compañeros Es no tener miedo a luchar por sus sueños Sean valientes Felicitarlos a todos ustedes chicos Por culminar con éxito La carrera universitaria Éxitos Una de las experiencias más bonitas Que voy a recordar En Ingeniería y Gestión Ambiental Son las salidas de campo Que me han permitido compartir Con mis compañeros Y tener nuevas experiencias Que ahora puedo impartir a la sociedad Para la universidad Esto es un motivo de fiesta Porque ustedes culminan una etapa Y realmente ese es el compromiso De la institución Que ustedes cumplan una etapa Que culmine un sueño Y que ello les permita Abrirse a otros sueños Y a otros proyectos Como decía el gran Yeri Encontrar la verdad y el derecho Es la lucha por el derecho Por lo tanto No queda más Que utilizar siempre Esa búsqueda de la verdad Para ganarse cada uno de nosotros El prestigio dentro de la sociedad Bueno, han sido años interesantes Aquí en la universidad He hecho muchos amigos Conocimientos Y a celebrar Décimo, intervención Del licenciado José Luis Piloso En representación De los graduados De esta mañana Buenas tardes A todos los presentes Señor doctor Carlos Ortega Maldonado Canciller De la Universidad De Especialidades Espíritu Santo Doctor Joaquín Hernández Rector Autoridades Decanos Directores Docentes Padres de familia Compañeros Amigos Buenas tardes Es un honor Poderme dirigir a ustedes El día de hoy Quisiera comenzar Atreviéndome a decir Que probablemente A la mayoría de nosotros Nos han hecho La siguiente pregunta En algún momento De nuestra infancia ¿Qué quiere ser de grande? Y pues tal vez Con mucha seguridad Y entusiasmo Respondíamos diciendo Cuáles eran Nuestros más grandes Angelos Algunos habrán dicho Doctor Arquitecto Ingeniero Actor Abogado Músico Sea cual sea La respuesta Que dimos Desde ese preciso Instante Ya existía Algo en nosotros Una misión Un sueño Durante El proceso De aprendizaje En la escuela Y el colegio Ese sueño Ya empezaba A moldearse Nuestros intereses Crecían cada día Impulsados Por nuestro anhelo Hasta llegar Al momento De tomar Una seria decisión Y es entonces Cuando empieza Esa etapa De nuestras vidas Que es la universidad Es posible Que la mayoría De nosotros Sin importar La carrera Que estudiemos Recordemos Con nostalgia Nuestro primer día De clases Recuerdo Que al entrar En mi carrera Las palabras De mi directora La doctora Marta Rizo José Luis Persigue tus ideales Y transformalos En realidad Nada Es imposible Si realmente Te gusta Lo que estás haciendo Y así Empecé a conocer Nuevas personas Quienes resultaron Tener intereses Similares a los míos Mis compañeros De clase Compañeros Que luego Se convertirán En amigos Y amigos Con los cuales Compartíamos Uno de los años Más importantes De nuestras vidas Puesto que Ellos nos acompañarían En el proceso De alcanzar Nuestro objetivo Y viceversa Amigos A quienes ya llamábamos Mi futuro colega Por otro lado Tuvimos a nuestros Futuros colegas Que luego Se transformaron En amigos Ellos son Nada más Ni nada menos Que nuestros maestros De clase Quienes con sus Conocimientos Aportaron en el proceso De estar cada vez Más cerca De nuestro objetivo Hoy Es el día En que se ve reflejado Todo el esfuerzo Realizado En estos años Universitarios El día En que por primera vez En nuestras vidas Sentimos la obligación Y el privilegio De ser portadores De un título Que avala Nuestros conocimientos Y nos compromete Y nos compromete A seguir aportando Y con mucha más Exigencia A la transformación De nuestra sociedad A través De nuestras Capacidades Y pensamiento Crítico Una sociedad Que cada día Necesita Reprenderse Su razón De ser Una sociedad Que merece Un cambio Urgente De criterios Y prioridades Que no necesariamente Pasan por propuestas De las élites Políticas Sino más bien Desde la academia Los intelectuales Y los artistas Ahí estamos nosotros Los graduados De esta universidad La Universidad Especialidad De Espíritu Santo En sus distintas Facultades Salidos De este laboratorio De ideas Llenos de expectativas Y repensando Nuestras prioridades Con una base Imperiosa De nuestros Más grandes Anhelos Y sueños Espero Que esos sueños No sean simples Conquistas egoístas Motivadas Por el lucro Económico O por expectativas De progreso individual Las cuales harían Que terminemos Encerrándonos En nuestra burbuja Ficticia Alejados De la cruda injusticia Que aún acecha Nuestra sociedad Espero Que nuestras expectativas Sean en cambio Sueños de esperanza Para todos En comunidad Sin sentirse obligado A vencer sobre el otro O a demostrar Quién es superior La lucha Va contra uno mismo Y para el bien De los demás Los invito A escucharnos A nosotros mismos Y dejarnos Maravillar Por las cosas Sencillas Uno de los Más grandes Aprendizajes En estos años Universitarios Fue el Revalorar El presente Y asombrarse Por lo rico Que puede ser Lo más sencillo Busquemos Nuestra estética En cada una De nuestras actividades Ya que la vida Puede ser un momento Realmente maravilloso Y espero Que todos Obremos Según nuestras Convicciones Siendo honestos Con nosotros mismos Yo Yo le apuesto A la música Como la más alta Revelación Del ser humano Como una arquitectura De sonidos Que se ensambla En la genialidad De la creación Creo firmemente En los procesos De formación Y práctica Como una vez Lo dijo Ludwig van Beethoven El genio Se compone Del 2% De talento Y el 98% De perseverancia Y aplicación Por supuesto Este logro académico No lo hubiera podido Realizar Sin el apoyo Incondicional De mi familia De mis padres Que siempre confiaron En mí Y que cada día Me incentivan A ser una mejor persona Y no me canso A agradecerles Por permitirme Seguir mis sueños Ustedes Padres Cóñuges Hijos O familiares De los graduados De las diferentes facultades Reciban estos títulos Como laureles En sus sienes Porque mucho amor Y paciencia Les debemos Y jamás Saldremos De esa deuda De amor Incondicional Demostrada Gracias a Dios Y a la vida Por permitirnos Vivir en este momento Agradezco Infinitamente A la Universidad Espíritu Santo Por darnos La oportunidad De realizar Nuestros estudios Universitarios En arte Con el mejor Staff de docentes A mi directora Doctora Marta Rizo Por creer firmemente En el talento De cada uno De nosotros Y luchar Por la cultura Y el arte Con determinación Puedo decir Que yo soy parte De la nueva generación UES Non progredi Regredi est Gracias Aplausos Aplausos Aplausos